La gente que se está reinventando, nosotros le damos la oportunidad que echen para adelante. Mire, huele riquísimo, se lo recomiendo. Piel Melaza. En el 2018, Paola Maldonado, estudiante de química, comenzó a confeccionar productos del cuidado de la piel para su mamá. Al ver el impacto positivo que obtuvo, comenzó la travesía de crear su propio negocio. Piel Melaza se enfoca en la confección de productos completamente naturales. Cuenta con una variedad de 17 jabones para diferentes tipos de piel. También puede encontrar productos para la limpieza, aromaterapia. Su visión es poder crear un estilo de vida sustentable, sano y ecoamigable. La pueden buscar ahí, mire, las redes sociales. Ahí están debajo, en Facebook e Instagram. Ahí está. Piel Melaza también punto com. Yo, no. Tan triste que no se lo pueden comer. No pueden picar, no pueden picar. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido, este Puerto Rico gana. Vengo allá. No te vistas que no vas, no te vistas que no vas. Ahora que estamos en Navidad. No te vistas que no vas.